Ya tenemos la próxima nota aquí en la radio y en el canal y vamos a recibir a uno de los trabajadores del área de recolección que nos atiende muy amablemente. Bienvenido, informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, queriendo conocer la situación por estas horas, oficialmente no tenemos ningún tipo de declaración, pero bueno, sabemos que aún continúa el conflicto. Contanos cómo están llevando adelante la situación por el tema del servicio. No, mirá, el viernes no fue una propuesta oficial, sino algo que tiraron. Y bueno, era plata en blanco, el blus que teníamos, que ya tenemos, blanquearlo y una actividad crítica, pero en sí era lo mismo, nomás pasó a blanquearlo. Y bueno, ahí se le comunicó al sindicato que no lo íbamos a aceptar y bueno, y seguí trabajando como estamos hasta ahora. Ustedes están en buena relación con el sindicato porque recordemos que la última marcha o protesta fue justamente frente a las puertas del sindicato. Y ahí hay como una rispidez, hablábamos con Martínez Lastra y nos contaba, bueno, ustedes mismos que no se sentían apoyados o representados. ¿Cómo está la situación al día de hoy? No, está bien, está bien, quedó todo claro. Ah, bien. Lograron juntar las partes. Exactamente. Bien. ¿Y a qué se comprometió el gremio? No, no, se comprometió a ver a intervenir porque no estaba siendo partícipe de la negociación y eso, que era lo que le estábamos pidiendo, que se reúna más ellos también a solucionar el tema. A ver, hoy el conflicto que se mantiene precisamente con el área y con la dirección, con la secretaría, ¿es netamente económico, es un tema de salario? A ver, esto ya lo hemos salido hacia otros medios. Nosotros poseemos 16 recorridos, ¿no? A ver, si hoy en día tuviera el municipio los 16 recorridos, nosotros estaríamos laburando normalmente. Lo que pasa es que durante 10 años, antes lo pagaban como la extra y después le cambiaron el nombre a recorridos caídos. Esa plata a nosotros no incrementaba el sueldo. Los sueldos municipales son bajos. Nosotros lo hemos borrado un poco más con eso. ¿Me entendés? A ver, por eso yo te hago decir que esta pandemia la utilizaron para reestructurar algo que tenían que ir a acomodar hace tiempo. Lo que pasa es que para reestructuración a ellos les faltan camiones. Aquí Martínez Lastra nos dijo, bueno, en una nota que le hacíamos, que él no podía pelear por incrementarle el sueldo al sector de ustedes cuando el sector de la salud, que también estaba trabajando y con muchas horas de más, bueno, si era para unos tenía que ser para todos y el municipio había dicho que no tenía dinero para ninguno. A ver, es lo que yo pienso y lo que mantengo. Si se dejaron sacar plata, porque creo que no estuvieron marchando los médicos y eso hace poco, yo lo veo injusto, sinceramente. Sí, pero no fue por aumento de sueldo que marcharon, ¿eh? A ver, que se entienda, nosotros no estamos pidiendo un aumento de sueldo, nosotros no estamos pidiendo, sino, es más, la propuesta que le hicimos, nosotros nos bajamos un 30% y no la aceptaron. Nosotros nos sacan un 50% y nos sacan, y de golpe. Por eso te digo, quieren reestructurar, a ver, si al empleado lo hubieran avisado, miren muchachos, en enero, en enero se termina todo este sistema. ¿Vos decís que aprovecharon este momento? Exactamente. Bien. Exactamente. Nosotros tenemos varios compromisos asumidos, que nos vienen de hace un mes o dos, a ver, y nos dejan mal, mal parados, mal a todos. Claro, y en esto aprovechamos, ya que te tenemos, porque el Intendente dijo, no todos, pero muchos cobraban un sueldo abultado. Seis cifras, dijo. Claro, de seis cifras. ¿Cuál es el en promedio, en promedio? No, y de las seis cifras que dijo el Intendente, el promedio de sueldo de los recolectores es un 50% menos, un 60%. Pero en base a qué monto, la verdad que no sabemos, bueno, cuánto cobra un recolector, y tampoco queremos cargar las tintas sobre eso, porque entendemos qué tipo de trabajo es. Pero a ver, hoy... Públicamente no me gusta dar números, porque no estoy para eso. Sí, vamos a salir a mostrar los recibos de sueldo de nuestros compañeros, de nuestros compañeros los vamos a hacer públicos, como salimos a, como dijo también el Intendente, otra mentira más, que no le acatábamos la orden al director, tenemos los papeles con la firma del señor director, que ellos son los encargados de mandarnos a los recorridos. Por eso mismo te digo, si dijo seis dígitos el Intendente, yo le dije un 60%, ponele 40.000 pesos, ponele, ¿no? Eso, ponele 40.000 pesos, porque no llega a eso. Pero vamos a hablar en un... Claro, eso sería... Tenemos un plus que si vos te lesionás, te enfermás, y eso pasa a cobrar... Y es según la antigüedad también. O sea, el plus es el mismo, pero el sueldo, ponele, yo que tengo 15 años, mi sueldo es de 25.000 pesos. Y ese plus es el que hoy no están percibiendo. ¿Eh? Ese plus es el que no están percibiendo. No, 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 lo estamos percibiendo aquí, güeyes. A ver, pero si vos te lesionás, te enfermás, o lo que sea, vos ese plus te lo sacan. ¿Entendés? Entonces pasás a cobrar 24.000 pesos. Los sueldos municipales son muy bajos. Nosotros lo que engordábamos era a través de fuerza y de trabajo, porque a nosotros nadie nos regala nada. Claro, haciendo horas extras, que no se llaman horas extras, pero incrementando las horas de trabajo podían tener un sueldo un poco más abultado. Exactamente, pero a base de esfuerzo, no es que a nosotros ganábamos eso, ¿me entendés? Nosotros, los chicos se tenían que forzar el doble para llegar a un monto bueno. Y creo que, a ver, nosotros los empleados, porque, a ver, si ellos no invirtieron en su momento, no es culpa nuestra. Si se les fue de la mano, no es culpa nuestra tampoco. ¿Me entendés? Y esto se habló, y muchas veces, lo que pasa es que no nos dieron bolilla, es así. ¿Qué se le dice? Yo te pongo un ejemplo. Nosotros le tiramos un montón de ideas. Y ya te dije, un 30%, es más, este mes los chicos cobraron ya con un reajuste, porque habían sacado recorrido que ponés del centro, los paseos que se hacían los fines de semana, un camión que pasaba la tarde por el centro, Fulton, menos veces por mes, ya habíamos sufrido una caída de recorridos. Todavía, después le hicimos una propuesta de menor valor del monto de los recorridos caídos. A que la bajaran, por lo menos la mitad, tampoco quisieron. O sea, iban bajando recorridos para pagarles menos. Lo asumimos a eso. Pero después ya nos querían sacar todo, y ese todo es mucho, nos representa mucha plata. En medio de esto, de los trabajadores y de la situación con el área municipal pertinente, han quedado los vecinos. ¿Qué se le dice a los vecinos que están pagando por este servicio, verdad, a través de las tasas, y que no están teniendo el servicio? ¿Hay alguna recomendación? Porque hay lugares que tienen 15 días sin recolección, y teniendo en cuenta también que la ciudad, más que nunca, tiene que estar limpia. ¿Cuál es el mensaje para los vecinos? Yo te hago una pregunta. ¿Sí? Te hago una pregunta. Es culpa nuestra que el intendente... ¿A quién le pagan el impuesto? ¿A los recolectorios o al intendente? ¿O al municipio? Sí, pagamos al municipio. Bueno, ¿al municipio qué tiene que hacer? No, pero la pregunta apunta... A ver, está bien que me quieras hacer una pregunta, no hay ningún problema, pero te pido que primero me respondas lo que yo te pregunté. ¿Cuál es el mensaje a los vecinos? ¿Qué hacemos los vecinos? Bueno, ustedes también, ¿no? Pagarán las tasas, así que... ¿Qué se hace en este caso? Y a los vecinos, y no sé, que les lleves la puerta del municipio. ¿Esa es la solución? ¿Esa sería una solución? No es la solución. A ver, pero vos entendésme a mí. Yo tengo cuatro hijos. Yo tengo cuatro hijos. Hoy en día tengo que salir a buscar a otro lado para darles de comer, porque hoy en día a mí no me dan ni siquiera una chequera para comer. ¿Me entendés? De un momento a otro te dejan la pampa y la vea. Y yo no recibo ayuda de por afuera ni nada por el estilo. Y nosotros, desde el primer momento, estuvimos trabajando en la pandemia. No trabajaríamos de enfermero, ni de médico, ni de nada. ¿Me entendés? Pero estuvimos poniendo despecho a la situación. Sí. ¿Entendés? Entonces, que le vayan a reclamar que le tiene que dar las soluciones, no a los recobitorios. ¿Cómo continúa este conflicto? ¿Cuándo crees que se puede llegar a solucionar? Cuando ellos se pongan las pilas. Porque si se mantienen en esa forma, a ver, no sé cómo explicártelo. Está muy cerrado. Nosotros investigamos un montón de propuestas. ¿Me entendés? Un montón de propuestas y no nos dieron bolillas en ningún momento. En ningún momento nos dieron bolillas. Esto es lamentable. Se están haciendo cosas, se están haciendo cosas para pinchar a la gente, para molestarla y lo logran. ¿Me entendés? Pero, a ver, yo pienso que hubo un abuso porque hubo voluntad nuestra, ¿me entendés? De solucionar el problema. Es más, se lo dijimos hace un mes y pico atrás, se lo dijimos cómo lo podían solucionar. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál fue, concretamente, cuál fue el aporte que hicieron o por dónde ustedes verían que se solucionaba el problema? Porque nos paguen lo que nos... Los recorridos caían a mitad de valor. Y no era... No era una locura lo que les pedimos. Ya ahí te estoy diciendo que algo que ellos firmaron en su momento, porque ellos lo firmaron, no es que nosotros les pusimos un robor en la cabeza, se los pedimos que lo bajaran a la mitad y ni siquiera eso. ¿Recorrido caído es algo que no se hace? ¿Es un trabajo que no se hace? ¿Cómo que no se hace? Pregunto, ¿a qué se les llama recorrido caído? No, por ley. Hace 10 años que cada camión tiene su chofer y sus dos corredores, así más. Hace 10 años no, esto fue de toda la vida. O sea que digamos que este conflicto viene desde siempre. Exactamente. Después ellos vinieron con órdenes nuevas, que ya salió la luz, que son las que te digo que tenemos un papelito con indicación a dónde vamos, y ellos lo desplotaron todo. ¿Pero por qué? Porque no tienen las unidades. ¿Me entendés? Ellos desplotaron todo. Y nosotros se lo dijimos a ellos, que se iba a quedar murio por todos lados. Ellos dicen que asombran el costo político, pero la solución no se la dan a la gente así, de esa manera. ¿Cómo es la relación con Claudio Fuentes? No sé, yo con mi señora me llevo bárbaro. Con Claudio es la que puedo tener un empleado y un director. El empleado es el director. Es así. Yo con Claudio lo noté, me llevo bien, me llevo mal, ya hemos discutido. No sé cómo es la relación con Claudio, de un jefe a un empleado. Bien. No sé por qué me preguntan todo eso. Claro, es cierto, yo con mi señora me llevo bien, con Claudio no sé cómo me llevo. Bueno, pero uno con un jefe sabe si puede charlar o no, sabe si está dispuesto a negociar. Es mejor, siempre tiene una buena relación. Bueno, bueno, Claudio en estos momentos no participa. Por eso te digo, ya... No participó, o sea, participó en una reunión, creo, en una o dos, no sé. Como que está al margen de esta situación. ¿Y están conformes también con la respuesta de los referentes sindicales? Sí, sí, nosotros ya fuimos, ya fuimos y le dijimos lo que pensábamos y después van ellos los que tienen que actuar. ¿Me entendés? Nosotros, yo ya te digo, nosotros estamos peleando por lo nuestro. Después de que represente para otra área y eso, no sé, yo entiendo que puedan representar a otra área. Te agradecemos muchísimo el testimonio porque, como decimos siempre, queremos conocer todas las partes porque si no nos quedamos con una sola campana. Así que por eso valoramos que charles con nosotros, que nos cuentes cómo está la situación, que por lo que vemos está muy lejos de un acuerdo. De un acuerdo. Y mirá, está lejos de un acuerdo por ellos mismos, porque, mirá, yo te estoy diciendo, lo que acá más molestó fue la declaración del intendente. Nosotros estuvimos reunidos un jueves, quedamos en un cuarto intermedio, y al otro día salió a decir la barbaridad de que dijo. Bueno, ojalá encuentren un punto medio de solución porque, a ver, estaría bueno, ¿no?, que nos beneficiemos todos, que cada uno cobre por el trabajo que hace, pero también... Esa situación es nuestra. Yo entiendo lo de la gente, yo lo entiendo lo de la gente, pero también la gente tiene que pensar que nosotros somos los que tiramos la basura, y a nosotros no nos gusta tirar basura a podrida, ¿me entendés? Y no es culpa nuestra eso. Te agradecemos, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos mucho tu testimonio para la radio y la tele del ECO. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vos. Buena jornada, ¿eh? Bueno, estuvimos charlando con, bueno, un integrante del servicio de recolección de aquí del municipio, contando un poco la otra campana, que no difiere mucho de lo que fue desde un comienzo, ¿no?, esto de pedir nuevamente que le vuelvan a dar... El 50% de los recorridos caídos se han caído muy mal, ya que hablamos de caer las palabras del Intendente, ¿no?, dando a conocer que, bueno, son trabajadores que cobran seis cifras, veremos qué es lo que pasa, si finalmente el conflicto, bueno, se puede destrabar. Por el momento, no. Y de hecho, hoy también, en la etapa de nuestro diario, figura el reclamo de muchos vecinos por el tema de la recolección.